de su motocicleta en la zona 12 pues resulta herido también otra novedad es un árbol caído en la zona 15 el transporte pesado ha averiado en la zona 11 y varios vehículos también que han resultado con fallas mecánicas en la zona 5 y en la zona 18 Amilcar Montejo nos amplía PMT de Ciudad de Guatemala está a sus órdenes las 24 horas durante esta jornada de martes le informamos en la calzada Atanasio Tzul octava calle de la zona 12 una motocicleta se deslizó su conductor se encuentra con varias lesiones y es auxiliado por el cuerpo de bomberos municipales le solicitamos mucha precaución trailer con fallas mecánicas está siendo retirado con una grúa esto sucede en la conexión de la calzada Roosevelt Oriente hacia el periférico norte en zona 11 en unos minutos quedará habilitado el paso que conecta hacia el área de la calzada San Juan un árbol se desplomó en la tercera calle 20 avenida en la colonia Vistahermosa zona 15 personal de la municipalidad de Guatemala arribó al área y en los próximos minutos estarán finalizando las acciones para su retiro se ha coordinado apoyo vial para la calzada San Juan 30 avenida de la zona 7 donde está un taxi con desperfectos mecánicos esta situación impacta en el tránsito que se dirige hacia Misco o el sector del periférico operativamente ya se toman algunas acciones para el retiro de un bus de transporte escolar el cual afecta la movilidad en la avenida Petapa 31 calle de la zona 12 específicamente en el carril que se dirige hacia el área del trébol automóvil con fallas mecánicas es retirado por una grúa obstaculizaba el tránsito en la ruta del Atlántico kilómetro 5.8 en zona 18 específicamente en el carril auxiliar que se incorpora al viaducto Lomas del Norte no lo olvide una mejor ciudad la construimos juntos porque con orden y respeto un rato del Norte